Un oscuro inframundo yace debajo de nosotros, donde las almas perdidas son torturadas por Empermas gargolas sedientas de dolor, infringiendo los más crueles castigos, y donde tú puedes ser parte de los seleccionados que serán torturados, desciende a este atroz mundo perdido en Mazmorras En esta noche, dos jóvenes en busca de aventuras atraviesan un campo, lleno de maizales, el cual es cuidado por un viejo espantapájaros clavado sobre carcomidos troncos Pero nunca imaginaron que este ser no solo cuida el sembranillo de las aves, sino también que todos los causan cruzar sus dominios en espantapájaros Este prisión no solo es guardarreos, también existe una historia de un experimento fallido, que han convertido en un lugar peligroso, ya que ellos están fuera de control. Ellos quieren librarse, huyen cuanto puedas La prisión Hay veces que las leyendas se pueden volver realidad Buscarlas se puede volver tu peor pesadilla No busques lo que no quieres encontrar Leyendas de México Un científico de manera clandestina hace experimentos con seres humanos Pero sin saber las consecuencias que esto puede acarrear Te atreves a conocer que es lo que puede pasar Ven y conoce los resultados Si te atreves Catástrofe A pesar de la desintegración de espacios destinados al resguardo de evidencias extraterrestres Hay quienes siguen experimentando Pero eso les puede costar hasta la vida Ten cuidado Estos seres podrán tener una venganza por lo que se les ha hecho Atrévete a entrar A la región extraterrestre Hola a todos Es hora de jugar un juego Todos ustedes fingieron curarme Pero lo que he planeado para cada uno Es muy real Querrán permanecer alerta No lo dudes Coloca una pieza grande de tu tejido cerebral en el tanque de enzimas de vidrio Esto te salvará la vida Te quiero morir La elección es tuya Que comience el juego Saw 10 El juego del miedo Vive la experiencia en festival del terror Tres de la vida Tres de la vida Tres de la vida Tres de la vida ¡No! Bienvenido, tu cuarto está listo. En este hotel se ocultan historias desgarradoras de personas que alguna vez entraron, pero que jamás salieron. Escoge la puerta equivocada y pasarás la vida atormentado por seres ancestrales que habitan otro plano astral. ¿Crees poder escapar? Hotel Victoria Hotel Victoria